Imagínate vivir en un solo día, desde la comodidad de tu hogar, oficina o donde estés y en Puritito HD, los conciertos de más de 50 bandas de México y el mundo que estarán tocando en vivo y en directo hasta tu pantalla. Pues Arca presenta el streaming del Festival Marvin. El 17 de mayo amplifica tus sentidos recorriendo 8 foros del circuito Condesa Roma en el Distrito Federal con Daniel Johnston, Enjambre, Banda de Turistas, Dreamers, Ghetto Kids y muchos, muchos más. Si no puedes ir, no te pierdas este 17 de mayo el streaming en arca-lab.com-marvin.